El Poder Judicial de la Federación le invita a la Sexta Feria Internacional del Libro Jurídico. En ella encontrarás conferencias magistrales, venta y presentaciones de libros. Te esperamos del 23 al 27 de octubre en el Palacio de Justicia de San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina, número 2, esquina Cidari Rodirosa. Mayores informes 5522-1500, extensiones 2146 y 2214. Entrada libre.